Muy buenos días jóvenes. Las semanas pasadas en nuestro salón de clases hemos tratado de reproducir una serie de debates en el marco del tazón de la ética sobre tres temas de gran relevancia que buscan llevar a la investigación, llevar a la práctica una serie de valores éticos y sobre todo la manera puede encontrar con sus equipos la fundamentación ética y sostenimiento de una postura a favor o en contra de estos temas. Finalmente tenemos los resultados de quién va a representar a cada uno de sus equipos. Recuerden que para esta evaluación se tomaron en cuenta varios aspectos, se tomaron en cuenta la evaluación de cinco aspectos, lo cual deben tener en mente al momento de ver las notas respecto a su evaluación de cada equipo que fue tanto por parte de sus compañeros como por parte del profesor. Estos cinco elementos evaluados fue el primero, el reconocimiento de la problemática, cómo se trató la dignidad humana como elemento central del debate. Es decir, en qué manera la delimitación del problema, su análisis, sus argumentos, su ejemplo, su material utilizado, se ven en torno, se conciben en torno al problema de la dignidad humana en cada una de estas problemáticas. El segundo, la argumentación ética, que es sustentar la postura de su equipo en argumentos, en criterios éticos. En algún valor principal, en alguna postura, en algún autor principal, con base en el cual puedan establecer una postura fuerte éticamente. El tercero, respecto a sus conclusiones, respecto a lo que incluyó al final, que fue la capacidad de tomar los puntos de vista, elaborar esta nueva postura, reformular sus planteamientos, ofrecer una propuesta viable de solución, que es algo también muy importante en este debate. El cuarto, la consideración, en el cual muestran su reconocimiento a diferentes puntos de vista, muestran su pensamiento crítico, son humildes intelectualmente, en el sentido de que no tratan tampoco de humillar a otro equipo, sino realmente de cumplir el objetivo de esta actividad, que es que todos podamos aprender sobre estos temas. Y el quinto aspecto, que es el estilo de la presentación, que consiste en las habilidades de comunicación como tal, que ya han aprendido en otras clases y que aquí el objetivo es que las utilicen para poder comunicar mejor este mensaje con un contenido apropiado y sobre todo buscando la verdad y el acercamiento a de qué manera conseguir esta dignidad. Recuerden que estos son los aspectos que se tomaron en cuenta, los cuales conocían desde antes de llevar a cabo su debate y que por lo tanto son la guía para elegir al equipo de mejor desempeño. Hago también notar que hay algunos equipos que no enviaron su evaluación, que no contribuyó con su evaluación y le aseguro al resto de los equipos que aquí se hicieron una serie de balances de acuerdo a los comentarios, de acuerdo al número de equipos que calificó, así como también tuvieron la calificación del profesor. Por lo cual cualquier problema de cuentas por los equipos que no vieron su calificación fue resuelto al sustituir precisamente sus formularios por la calificación, darle mayor peso a la calificación del profesor. Los equipos que voy a mencionar en caso de que tengan menos de seis integrantes pueden elegir entre sus compañeros, pues, a no integrantes que les falten para completar los seis integrantes. También recuerden que el día de los debates que se van a enfrentar con otros grupos, que es el lunes, si alguno de los miembros del equipo va a faltar, pueden desde hoy mismo solicitar a algún otro de los equipos que les presten a alguno de sus miembros para completar el equipo y que puedan debatir como representantes del grupo. Quiero también invitar a todos los compañeros de su mismo grupo a que apoyen al equipo que quedó seleccionado, que le presten su material, que se los envíen, que puedan tener esta colaboración para que esos equipos puedan representar dignamente a su salón. Recuerden que ellos son los representantes de su salón y por lo tanto muestran a qué nivel pudo llegar la discusión en su salón. Son sus representantes. Entonces, vamos a apoyarlos en cada salón y para que el lunes puedan tener este gran desempeño representado en su salón y cuando elegiremos al representante a nivel campus. Sin más preámbulo, pues, les doy los nombres de los equipos que quedaron seleccionados por cada uno de los grupos. En el grupo 4, claramente, de acuerdo a los sus compañeros, tanto con la evaluación del profesor, quedó electo el equipo Sócrates. Felicidades, chicos. En el grupo 5, quedó el grupo Mars. Muchas felicidades. Y, finalmente, en el grupo 6, con un empate técnico que tuvimos allá al principio entre dos equipos y que al final, pues, se decía a través de los comentarios y de una serie de consideraciones, sobre todo en qué tan fuerte era el equipo al momento de presentar la problemática ética, en ese puntaje en particular, para hacer el desempate. El equipo seleccionado para representar al grupo 6 es el equipo Einstein. Chicos, muchas felicidades a todos los seleccionados. Recuerden todos que esto fue una actividad de equipo, que es importante que su equipo muestre esta fortaleza, esta unión, esta capacidad de cooperar para lograr el objetivo común y que, por lo tanto, pues, aquellos equipos que quizá pudieron haber tenido muy buen desempeño individual en algunos miembros, tienen que tomar en cuenta que aquí se trata de colaborar todos. ¿Qué resultado final? Sea muestra de la suma de todas las capacidades que en el equipo, todas las particularidades, la facilidad de hablar, cómo la facilidad de investigar, la facilidad de presentar un argumento fuerte y de sustentarlo en este aspecto ético. Entonces, muchas gracias por haber participado en esta actividad del tazón de la ética. Seguimos apoyando a nuestros equipos que queden representando a nuestros grupos para que tengan un gran desempeño en el debate del lunes contra los demás grupos y no dejen de apoyar, pues, al equipo que a fin de cuentas vaya a quedar seleccionado para representarnos muy dignamente a nivel campo. Les recuerdo que aquí en Irocampos y Irocuato hemos tenido un gran desempeño de los equipos anteriores y debemos mantener esa misma tradición. Les estaré enviando en el transcurso del día la evaluación para cada uno de los equipos de cuánto sacaron cada uno de estos aspectos con sus gráficas para que vayan revisando bueno, qué hay que trabajar ahí. Gracias. 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 Gracias.